Bueno, debo decir que estoy impresionado y horny al mismo tiempo A ver, ¿estás enojada porque su pack es mejor que el tuyo? O, mándame tu pack y el de ella, si quieres lo comparo, si tienes dudas Bueno, dile que sí ¿Ves? Eso es racista ¿Tengo razón? Pero tienes razón Más tarde Puta, qué rico, ¿eh? Shhh, estoy viendo esto cuando quiero ver esto Es que también, con unos ojotes como los de la Selina Kyle, cualquiera pierde el equilibrio, mano Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos Deliciosos Considero que este es uno de ellos No manches, ya se puso bien bueno este pedo Y, y luego, ¿qué le pasó? Mira, yo aquí te lo prometo Esos dos van a terminar caldeando Te lo, te lo firmo Te vas a casar conmigo, Lorraine ¡Algún día serás mi esposa! Al día siguiente ¿Sí? Sí, sí, ¿por qué no? ¿Ah, sí? ¿Y entonces qué pasó? No omitas detalles, sin importar los pequeños o repugnantes Qué rabia de niño, de verdad Es que me pone violento ¿Y tú quién matrioshka eres? Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Ah, ok Comprensible Dada la situación Mira, mejor para que entiendas el contexto Te voy a contar lo que pasó 72 horas antes Oye, qué bonita está esa princesita, eh La que salió Pero si quieres verdaderas princesitas Altai Jarabo Aquí la vemos así con un vestidito rojo ¿A poco no se le ve bien lindísima? Ven, wey, para que la veas Y de repente pasa lo que tenía que pasar Increíble ¿Cómo puede tener tanta suerte? 15 minutos más tarde Uchino Takayama que aquí está Y me preguntó que está aquí Y me preguntó que está aquí Él es ahí Ah, ah, ah Perdón Así que Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¿De qué está hablando, señorita? Ya luz abraz ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Youtube puedo explicarlo? Yo no, YouTube No, no, no Si alguien me necesita Voy a estar en la cueva del héroe Jalándome la solución ¿Eh? Y ese perro culá Perdonen, no sé qué me pasó No, no, Takayama-kun No, 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 no No, 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 no No me había dado cuenta, Finn Gracias por decírmelo Ah, eso tiene sentido No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa, viejo? Por favor Me estás decepcionando Mierda, me dolió Exacto Por fin alguien Con un poco de coherencia Un minuto de silencio Por este niño de azul Que lo único que quería Era ofrecer su salchichita Hijo de... De perra Aún sigues con vida Gracias a Kennedy Que salvó al mundo Vamos a festejar No, señor La historia aún no acaba Mames que continúa Y entonces el Charlie Que se la liga Fede, eso no es cierto Pues qué tonto, eh Qué tonto Porque la neta Yo sí lo haría No, no, no Gracias.